Música Muy buenas, continuamos en Dark Souls 3 Hoy empezamos una nueva aventura en una nueva zona Hoy vamos a explorar el lago ardiente Esta zona es opcional, esta zona no es necesario venir Pero hay objetos que nos interesan y que son bastante importantes Con lo cual, aunque se haga un poquito pesadito Porque esta zona entre las catacumbas y esto se hace muy pesado Más que nada porque los paisajes son iguales Parece que es siempre lo mismo Pero bueno, el señor Soul quiere que vengamos aquí y nosotros venimos Como habéis visto, hay unas flechas grandes que nos están jodiendo la marrana Pero bueno, es la dificultad del juego Bueno, hemos entrado aquí en esta cueva Muy importante porque nos vamos a encontrar a un personaje muy querido Si me deja o engancho al punto este Bueno, pues aquí está Horace ¿Os acordáis que Henry anteriormente lo había perdido? Pues está aquí Encima de él, si mire, justo encima Y resulta que al venir aquí se ha vuelto hueco Se ha vuelto loco Y nos quiere matar Pero nosotros en nuestra quest de Henry No le podemos decir que se ha vuelto loco ni que está muerto Porque si no Henry bajará aquí Se volverá loco y morirá Y nosotros Para el final que queremos Tiene que estar todavía con vida Venga Que ya le queda poquito Este no es muy duro Lleva una alabarda Y lleva el set de movimientos como el de la lanza Nos tropeará Mira, una croqueta Pitufo, un uñón Rueda como una croqueta Venga Ya está Nos tropea su escudo Que requiere doce de fuerza Lo puede llevar cualquiera Un fragmento grande de titanita Otro fragmento Aquí es donde más se farmean los fragmentos grandes Lo que pasa es que aquí son Farmearlo es más difícil Aquí son los dos que te dan Son los fragmentos grandes Luego ya por los enemigos Si suelta alguno Pero normalmente siempre es titanita Bueno Pues nada A padecer Ya Quitando ya esta zona Ya acabaremos Con esto Y Y aquí hay dos Dos voces Uno que es el principal Que está arriba Que es donde tiramos el puente Que es el Un señor de la ceniza Que se Si Hay que matarlo Si o si Y aquí hay un Un demonio Que es opcional Pero bueno Más adelante Iremos a por él Si me deja La mierda Las flechas Estas Joder Y ahí tenemos Un venibus Un gusano De arena De cactus Este gusano Te dice la guía Que te subas En la parte de arriba De las rocas Y que lo mates A flechita O con una Ballesta Pero nosotros Somos más listos Y vamos a usar A las flechas Como ventaja Así que Que las mismas flechas Que nos tiran Se encargue De matar Al gusano A ver si Soy capaz de llegar A Dios Bueno Pues ya estamos Otra vez Aquí debajo Del gusano Este A ver si Me deja Pasar Al otro lado Luego Cogemos Las almas Venga Nos pondremos Allí Detrás De esa roca Vale Aquí creo Que nos nos da Y ala Que vaya Tirando flechas Ves Va quitándole vida Al gusano Con lo cual Nos aprovechamos De la maldad De la gente ¿En serio? ¿También me das Aquí? Sí, sí Tú escupe 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 Necesidad Venga Que tengo prisa Ah, ya queda Poquita vida Otra más Y al aire Ahora Ya está Bueno Ahora nos toca De coger Las almas Y los objetos Fragmento Hueso Ceniza Y estaca Eléctrica A ver si me deja Y Cuento un poquito De la estaca Eléctrica Aquí hay un Drop Que me interesa Bastante Que es un escudo A ver si me deja Cogerlo Porque creo que No me va a dejar Joder Canshino Eh A ver si lo cogemos Ahora Moriremos Por Quinta vez más A ver si es este Escudo del querer Este es Vamos corriendo No puedo parar Ahora Que me persigue Una flecha Bueno Una de no Mil Ala Joder Que asco Dios mío No se que es peor Si es esto El torreón de farro Y aquí tenemos Un NPC Que es Cuculus Que Joder Que estrés Dios mío Que estrés A ver Aquí escondido A ver si Aquí no me da Ala Mira vamos a pasar Para luego Un para luego Vámonos de aquí A ver si Me voy a esconder Otro vez aquí A ver si tira Y nos vamos por arriba Tira o no No Nada ¿Ves? Por aquí Aquí te dice que te subas la guía Y mates al gusano desde aquí Pero ¿Para qué vamos a gastar? Flechas con armas Bueno aquí vamos a tocar la ovega esta Y nos vamos a ir al santuario de enlace Que vamos a hacer una cosita antes Luego explico ese NPC Bueno Estamos aquí Vamos a ver si podemos subir un nivel El escudo del querer pide 18 Con lo cual tenemos 14 Pues seguimos con un subiendo fuerza A ver si llegamos A los 18 Bueno voy a Mientras que subo A ver si puedo subir alguna Alguna espada Voy explicando lo que vamos a hacer Vamos a ir Voy a ir a farmear un poco Voy a parar cámara Voy a farmear Y vamos a hacer A seguir la quest de Seward de Catalina Que ya lo teníamos en el pozo Pues necesitamos la llave Necesitamos 20.000 almas Que voy a ir ahora Que voy a ir ahora a por ellas Así que Subo el fragmento de Hueso de ceniza Y enseguida vuelvo Bueno Ya estamos aquí en la Vendedora Las 20.000 almas Pues vamos hacia Donde en el primer capítulo Hicimos el truco del árbol Pues ahora vamos a abrir Que es por aquí Vale Vamos a abrir La puerta Para ver que nos encontramos Dentro A ver si carga la pantalla Que esto es Que tiene que cargar Me voy a currucar Es lo único que pasa aquí Aquí arriba Que tiene que cargar Bueno Voy a ver si me han dejado Una semilla Nada No hay semilla Creo que tengo una No sé si lo he dicho Luego explicaré también Para qué sirve la semilla Porque no sé si lo he dicho O no lo he dicho Pero bueno Nosotros vamos para arriba ahora Y a ver que nos encontramos Las vistas aquí son Espectaculares Todas montañas Y ahora cogeremos el ascensor Y si sale bien la quest Oiremos una puerta Que se cierra A ver si la oímos No ha oído No sé si Ahora Ya se ha oído Ahora sí se ha oído Vale Ya que estamos aquí arriba Cogemos lo que hay aquí Y bajamos para Para abajo A ver que nos encontramos Bueno La arma de la guardia de fuego Esto es Por si hacemos El final hueco Y nos arrepentimos Y queremos Quitarnos El ser hueco Entonces le damos Las almas A la guardiana Y pagamos las almas Que te pide Y entonces ya dejaríamos De ser hueco Yuria nos manda la mierda Bueno Aquí está el señor Pache Que nos quiere matar Este es el que le ha quitado La armadura A Seaguar de Catarina Si tú ríete Que te voy a dar Para el pelo Yo a ti Pues este En la catedral de la oscuridad Tiene que haber salido Con la armadura Del Del Cebolla Bueno A ver si no me mato Que tengo que coger El sujeto Que hay ahí En la En la repisa Y ya sabéis Como es Pitufina Con las alturas Uff Bueno Aquí está el ser De la guardiana de fuego Que no vale una puta mierda Pero bueno Es el ser Y todo lo que nos den Y es gratis Anillo de estos Este lo vamos a ver Porque este Me interesa A ver si me aclaro Voy a quitar el anillo de Hubble A ver dónde está Ah, está ahí Vale, arriba Este aumenta El punto de salud Resolvado por frasco de estos Esto significa Que Cada vez que nos tomemos Un frasco de estos Nos llenará Más vida De la que Nos llenaba Anteriormente Con lo cual Me lo voy a poner Vale, entonces Ahora Tenemos que Quitarnos peso Porque Al quitarnos El anillo de Hubble Que nos daba Más carga Vamos a hacer Una croqueta Por los pantalones Del clérigo Bueno Pues Si os acordáis Esta zona Es donde estaba De la Uchigatana Aquí Bueno Pues Vamos a ver Apaches Rápidamente Por aquí No hay enemigos Con lo cual Podemos ir alegremente Bueno Pues aquí arriba Esta Apache Que también Nos vende cosas Y nos va a vender Una cosa Muy importante Que ahora veremos Me porto mal contigo Te voy a perdonar Vale Ahora le damos a comprar objetos Y mira que tiene El set De la armadura De Catalina Que se la compramos Y la tenemos que llevar Al pozo de los deseos Así que voy a farmear Ahora vengo Bueno Pues ya hemos Acabado Estamos aquí Ya comprando El escudo No hace falta comprarlo Así que El escudo No lo dará En su momento También tenemos La armadura De De Paches Que también Nos la vende Bueno Espera Voy a comprar Unas bombas Que nos hace falta Para los cuervos Para arriba El tejado Voy a comprar La bomba Dicendida negra Y la de cuerda Vale Pues ya la tenemos Pues sal Vámonos A la Catedral De la oscuridad No quiero saltar Bajaremos Como las personas Ahí está El alma De la guardián Al fuego Que se la podemos dar Y al farmear Me pasa un poquito Así que gastaremos Las armas Acabaremos De De subir Más fuerza Y nos queda Un nivel De fuerza Ya para usar El escudo Que luego Bueno Pues estamos aquí En la catedral De la oscuridad Voy rápidamente Para no perder Mucho tiempo Y voy Cortando Los viajes Venga Quita del medio De nada De nada amigo Mira nos da El gesto De alegrarse Bueno pues rápidamente Nos vamos Al aguardiente Bueno pues He seguido Farmeando Hoy es el día Del farmeo Y he cogido Un poquito Más de alma Y me he cogido El casco De De los vigilantes Del abismo Por cambiar Un poco De la armadura Que ya estaba Un poco cansado De verla Y la parte De arriba También De los vigilantes Del abismo Me quedan Los Los pantalones Y los Y los guanteletes Pero bueno Si ya lo Lo cogemos Así que Doy las gracias Y Continuamos Por la aventura Vamos a ir A hacer Una cosita Aunque Estén Las putas Flechas Que es Unas cosas Que Que las necesitamos Por dos motivos Una Es Porque la misma flecha Romperá una pared Y cogeremos Un anillo Si no lo hacemos Así Ese anillo No lo tendremos Y otra Es El suelo Lo abriremos Y abriremos Otro atajo Para otra hoguera Pero No lo cuento Lo hago Bueno Padeceremos Como siempre Aquí hay una pared Si lo fijáis Con cuadraditos Y algo que brilla No me da tiempo A enseñarlo bien Porque ¿Ves? Y ya La flecha Lo ha roto Anillo de la placa De piedra moteada Este También lo tengo Que explicar Pero En un sitio Donde no tengamos Estrés A ver Si me deja Tenemos que ir Ahí enfrente Pero no me va a dejar La flecha Joder Es que Yo no sé Cuántas tiran De tres en tres Joder Que asco De sitio Dios mío Nos quedan Por ver Unos objetos Que no He podido Hablar De ellos A ver Si Nos quedamos Con más calma Y Los contamos Este sitio Es ¿No es? Como Hay cuadrados Venga Dispara Ya Ahora Si tienes que Disparar Ahora Ya está Bueno Pues ya tenemos El atajo Abierto Han quedado Las piedras Ahí En levitación Bueno Pues esta zona Es que yo me pierdo Porque es que Es todo igual Anda mira Ven para acá Amigo Ven para acá amigo Bueno Decir que Cuando he ido A farmear Gema del caos Bueno Antes Decir que Esta gema Es igual Que la gema Del fuego Lo que pasa Que la gema Del fuego No escala O sea Es como La gema Burda Que llevamos En la Espada Astora No escala Pero la gema Del caos Si Pero escala Con fe Y con inteligencia Con lo cual Es una gema Que está Preparada Para magos Plérigos Y pirománticos Nosotros Como no somos Nada de eso No tiene sentido Joder Estos tíos Si que dan asco Plérigo Demoníaco Encima Se tiran pedos Venga Ven para acá Que pide de apaño Venga Que pide de apaño Estos Estos Tropean También Gemas de caos No es El porcentaje No sé Pero no es muy grande Y Fragmento de titanita Siempre Anda mira Un fragmento grande Yo pensaba Que eran pequeños Pues mira Pequeños Grandes Y gema de caos Bueno Lo que estaba diciendo Que cuando iba a farmear Para coger el traje De De los vigilantes Del abismo Ya he aprovechado Y he subido El nivel Que me faltaba De fuerza Si os fijáis El escudo Que es el que llevo Ya no lleva la X Con lo cual Ya tengo mis 18 Este escudo Me gusta mucho Porque es Como el anillo Que llevamos De serpiente Codiciosa Que los enemigos Dejan más almas Cuando los matas Entonces tenemos el anillo Tenemos el escudo Con lo cual Más almas Aparte Tiene una defensa De 100% Igual que el escudo De águila Del plata Que usábamos Lo que no sé Es si tiene Más o menos Estabilidad Que el escudo Del plata No lo sé Ya lo mira A ver Y Lo que también Me gusta mucho Es que El escudo Del plata La habilidad secundaria Es hacer un parry O sea Mueve el escudo Para hacer Para hacer un crítico Si lo haces En el momento indicado Y este No Este te hace La La A ver El ataque secundario Del arma Que llevas O sea Me explico Por si no me aclaro bien O no me explico bien Significa que Si hacemos El ataque secundario Del escudo Haremos el remolino Del arma Con lo cual Te da una ventaja De no tener que Estar siempre A dos manos Y acabamos de coger El El tomo piromántico De Izali Este no sé Si se lo podíamos dar A A Cornish No lo sé No me acuerdo Ya cuando Se lo demos Ya nos dirá Si lo coge o no lo coge Y otra de las cosas Que cogimos anteriormente Que tampoco hablamos Era de la astaca Del milagro De la astaca De necesidad Que cuenta La historia Que es una astaca Que hicieron Para matar dragones No rayos De lanzarlos Sino de clavarlos Porque es una astaca Evidentemente Y te pide 35 de Fe O sea que O vas a full A A clérigo O a piromántico O No tienes nada que hacer Porque 35 es mucho Bueno aquí tengo la hoguera Ya la he encontrado Y eso Y Esa está acá Pues Si vas a Fuerza o destreza Difícilmente Aquí recuerdo Que había algo Pero no me acuerdo Que era Es que Como todo es igual Ya me lío Bueno y más cosas Que hayamos cogido El escudo del querer La astaca De De electricidad No sé que hemos cogido más La gema del caos No sé que Más hemos cogido Bueno pues Continuamos Para abajo ya Y ahora Como no Reciclaje A ver donde está este Ahí están Los Escalofríos Estos de los de Torreón de farro Igual Pirománticos Con dadas Con lanzas Rabiosos Aquí Todo esto Fragmento de titaniza Aquí La verdad que Ahora que tenemos Las cenizas Que lo podemos comprar A 800 almas Aquí nos hinchamos O sea que Y luego habrá Unas cenizas Que nos darán fragmentos Grande Titaniza a comprar De las que no nos darán Nunca serán De los trozos Ni de las losas Que eso hay que Dropearlos A ver Los que tiran veneno Bueno No hay más Por aquí Pues hala Seguimos Y no se quedan Tranquil Las raíces Estas Si no hay Un puto Árbol Arriba A ver Vamos tú Bueno Pues creo que Por aquí había De esos rabiosos Que son los que van Ahí a cuatro patas Los que se ponen A cuatro patas Es que es todo igual Es que es todo igual Aquí Aquí te pierdes Míralos Aquí están Sabía yo Que había rabiosos Encima te los ponen De tres en tres Fragmento Fragmento Coño Que no he visto La estatua demoníaca Esta estatua Es de piedra Y el fuego Aunque le tiramos fuego Por lo menos Lo matamos a distancia Le hace poco daño Como él tira fuego Le coge los fragmentos Au Pues si no me había dado ¿No? Que mentira Vamos Cancino ¿Quieres dejar ya de escupir? Bueno Ahora me pongo yo A Joder Pero ponte la espada Pitu Coña ya Bueno Pues nada Después de matar A ese perrolo Continuamos Por aquí ya está todo Así que esta Esta zona Se hace muy pesada Venga Vale Por aquí había Un muro ilusorio Aquí te avisa Un mensaje Coño Que susto me da ¿Dónde ha salido este? Otro que levita Ya 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 traje de a gusto A ver si puedo encontrar El puñetelo muro Este tiene que ser Si Bueno Pues aquí nos encontramos Un amiguito Que ya hemos visto Anteriormente En varios sitios Que es un puto caballero Negro A padecer Con cuatro Botes de estos Que llevo Y encima Este con el hacha Y como no Nos da la bienvenida Joder A la Encima De que son duros Encima La tiene larga El pitbull La tiene larga El hacha O la alabarda O lo que sea esto Ahí te pillo A ver si te pillo Nada Que no le pillo la espalda A ver si le pillo la espalda Que va a ser que no Joder Ya me estás aburriendo Tío A ver Rompeme la guardia Ya Por fin Nada La mierda ya Gran hacha Caballero negro Y el escudo Este no sé muy bien Pero no me voy a parar Y espadón Esto tiene que pedir Mucha fuerza Luego ya Lo miraremos Ahora no tengo ganas De De pararme Ahí tenemos Un clérigo demoníaco Que vamos a pasar de él Que esta zona Luego vendremos Ahora iremos Para abajo Tenemos ahí Una amiguita Que raro Que aquí haya ratas Y ahora aquí Basto Félix corriendo Y mira Este señor Soul A la La rata Se ha suicidado Bueno pues aquí Hay más muros Ilusorios Esta zona Está plagada De rata Y de Ah Nos encontraremos Nuestros amiguitos Ya veremos Que amiguitos Nos encontramos A ver si encuentro El muro Este de los cojones No Este tampoco es Pues tiene que estar Más abajo Porque si aquí no está Pues más abajo Pues nada Seguimos bajando A ver por ahí No Aquí Mira esta es la otra parte Por donde se ha suicidado La rata Esta es Mira Una gigante Una rata gigante Esta ya nos encontramos Como una En el asentamiento De los muertos Donde estaba Irina Menos mal Que no tiene Media hostia Bueno pues Voy a ver Si encuentro El muro Y lo vamos a ir Dejando aquí Porque ya Se está haciendo Un poquito largo Así que A ver si Ah Míralo Aquí está Fragmento grande Titanita 3 Bueno Pitufines Pitufinas Cojo el objeto Y nos vamos Dejen sus comentarios Denle a like Suscríbanse Como siempre Es el mismo bucle Y nos vemos En la próxima aventura Chao chao Chau 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 Chau